siguiente con cuidado, con cuidado que dice? mi médico favorito, el cuerpo de churrito y usted, don Matusalén, como me le va? Juan Matusalén, vos? yo no pago de los... estoy joven, estoy joven este, mira, y tu hermano el pianista, como está? no, mi hermano el pianista me lo parezco al pianista el igualito, Adrián, perdón, ya si, ahí está mi hermano el pianista lo que yo no entiendo, usted viene a consultar aquí y usted, por qué no va donde su hermano, el doctor Chapatín? gracioso, anda gracioso, mira yo te quiero comentar algo, mira sabemos cuál fue el primer calzón que yo toqué el primer calzón que usted tocó el de tu abuela pues ahí la encabó porque en esos tiempos no usaban calzones usaban taparrabos ya, 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 pues ya, ya ya, a lo que vine yo te quiero comentar la verdad es que yo tengo una novia joven Chacho, así, cuéntame veinte años y cuánto le paga? yo, jamás, pero jamás le pagaba una monstruita nunca bueno, bueno, si le creo, diga pues te quiero como tienes veinte años cuando voy por el primero pues, ay tranquilo, ay, voy, voy, voy en el segundo como que me da un poquito de calambre un poquito de patina en el tercero si ya como que un dolor en todo el cuerpo todo, que todo me duele y en el cuarto pues me desmayo, me desplomo, caigo así como a las gallinas ahí ¿cómo? o sea que usted llega al cuarto llevo al cuarto así es mi edad pero, ¿qué más quiere? me la gana y ¿cuántos años tiene, pues? recién cumplo los noventa ¿y qué más quiere? pues, ¿qué es lo que más quiere? es que lo que quiero yo es llegar al quinto piso que es donde vive mi novia es que lo que quiero to diapositiva mí novia es que lo que más quiere es que lo que más quiere todas las que hacer la película y iums son si te sí Always sí